Hola, soy Arabella Alonso y estoy aquí hoy para ayudar, para colaborar, para apoyar a Impresistencia, que creo que hacen una labor fantástica, porque tan importante en una enfermedad como sanar el cuerpo es sanar el alma. Y qué mejor para curar el alma que la risa, que el sentido del humor, porque las enfermedades están y el dolor está. Pero con cierto optimismo se lleva de otra manera. Así que muchas gracias, Impresistencia, por todo lo que estáis haciendo. Soy Andrés Pajares, pero a eso sí me acuerdo. Yo también colaboro con Impresistencia. Soy Vigota Roset y yo también colaboro con Impresistencia. Acuérdense, fíjense lo que dice, hacemos teatro con corazón. Y eso es verdad, Impresistencia. Un beso. Hola, soy Luis Merro y yo también colaboro con Impresistencia. Hola, soy Olivia Molina y yo también colaboro con Impresistencia. Hola, mi nombre es Eloy Arenas y yo colaboro con muchísimo gusto con Impresistencia. Nosotros colaboramos con Impresistencia. Y el que falta, también. Y tú también. Yo colaboro con Impresistencia. Yo colaboro con Impresistencia. Hola, soy María Pajares y yo también colaboro con Impresistencia. Bueno, dicen que soy Pedro Ruiz, no lo sé muy bien. Y no solamente colaboro con Impresistencia, sino que me parece una labor genuinamente desinteresada, llena de contenido, altruista, y que las palabras mías son muy cortas con respecto a sus hechos. Así que me apoyó. Pues sí, yo también colaboro con Impresistencia. Yo colaboro con Impresistencia. Yo colaboro con Impresistencia. Hola, no soy Brad Pitt, aunque alguno de ustedes puede haberme confundido con él. Soy Juan Vescano, de Goma Espuma, y este mensaje es para decirles que yo, por supuestísimo, colaboro con Impresistencia. Hola, soy Jorge Sán y yo también colaboro con Impresistencia. Hola, soy Juan Manuel Serrat y yo os voy a decir que yo también colaboro con Impresistencia. Soy Gavino Diego y yo también colaboro con Impresistencia. Hola, soy Pepe Sacristal y quiero dejar bien claro que yo también colaboro con Impresistencia. Hola, soy Esperanza Arroy. Bueno, yo también colaboro con Impresistencia. Hola, me llamo Iñaki Miramont y también colaboro con Impresistencia. Hola, soy Loreto Valverde y quiero que sepáis que yo también colaboro con Impresistencia. Hola, soy Dani Moríe y yo también colaboro con Impresistencia. Hola, soy José María Flotats y yo también colaboro con Impresistencia. Haced lo mismo. Hola, desde mi humilde persona os quiero decir que yo también colaboro con Impresistencia. Un beso, un beso, un beso y un beso en la Molina siempre. Soy Alberto Cortés. A todos los valencianos los invito a colaborar con Impresistencia. Es una ONG que hace una gran labor. Yo también colaboro con él. Un abrazo a todos. Yo también colaboro con Impresistencia. Me llamo Carmelo Gómez, soy actor de momento y estoy colaborando con Impresistencia porque creo que están haciendo un trabajo con ellos. Yo también colaboro en Impresistencia. Hola, soy Pablo Motos y yo colaboro con Impresistencia. ¿Qué tal? Soy Soles Jiménez. Estoy aquí para deciros que yo también colaboro con Impresistencia. Hola amigos, yo soy el gran Wyoming, como todos habéis podido comprobar. Y estoy muy contento de que Impresistencia salga adelante. Y yo voy a hacer todo lo que pueda por apuntalarles y que esto sea un éxito. Hola amigos, soy José Mota y yo también colaboro con Impresistencia. Hola, somos Illana e Imbres. Y nosotros colaboramos con... ¡Impresistencia! ¡Impresistencia! ¡Impresistencia!